Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sebasar12 En el video de hoy vamos a hacer hábitat de dragón de Komodo Pues la verdad, un reptil hacía mucha falta, youtubers Hacía falta un reptil en el zoológico de viaje por el trópico Pero antes les tengo noticias En el video pasado hicimos hábitat de pangolín chino Es muy bonito el animal También vamos a hacer hábitat de armadillo en futuros momentos Y les prometí, decoré acá Así con plantitas, este contenedor Fíjate en el cosas, pero en realidad no Esta escoba que está impresionantemente muy bien colocada Esta carretilla Esto de aquí, porque aquí van a pasar los visitantes Y hice esta zona youtubers que se llama el mordisco tropical Tiene baño, le puse estos bambús a los baños Aquí creo que se pueden ver los globos Los nuevos globos youtubers Y espero que les haya gustado No lo grabé porque prefiero grabar los hábitats También aquí puse alba fishpot Y los batidos Entonces youtubers, vamos a hacer hábitat de dragón de Komodo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y no peligrosos que digamos, porque son venenosos, esos si youtubers, entonces hago como barrera de plantas para que parezca que no se pueden salir. Y youtubers, recuerden que si les gustan estos videos pueden suscribirse y darle like y activar la campanita para seguir viendo estos hábitats tochos y bonitos como estos. Suscríbete y darle like. Adiós.